A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' el sol de la cinco está vapor Se hizo la boobie y el booty, viste de cristal Se bota a sus amigas con un gol La bebecita beberín y bebe whisky Toma marihuana y también se mete piki Senta bella con afriquitana, friki, friki En medio salva, hey, adicta, miki En el gelín, le mata el whisky ¡Uh! Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando el manco de tu squad elimina a todo un escuadrón ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea